Hoy, el 15 de mayo, es la fiesta de San Isidro y su esposa, Santa María de la Cabeza, eran granjeros en España hace un mil años y son los patrones de agricultura y la gente que está en la tierra, cultivando la tierra para que… Gracias a todos los que están trabajando en los granjeros aquí en nuestra diócesis, especialmente los hispanos. Y pedimos una cosecha de mucho fruto este año. Hoy voy a bendecir todos los campos de la diócesis y las semillas, pidiendo la gracia, la bendición de Dios para que podamos disfrutar un buen cosecha. Gracias a Dios por toda la gente que está cultivando la tierra y muchas veces no está recibiendo remuneración justa. Sin embargo, es una vocación, cultivando la tierra y sirviendo al mundo, prohibiendo la comida para que el mundo pueda vivir. Pedimos la intercesión de San Isidro y su esposa para todos. Y gracias a ustedes por estar aquí trabajando duro en nuestra diócesis. Gracias. 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 Gracias.